La puerta de la puerta Escúchame, a ver si es Rosario, que está en Los Ángeles Bueno, yo lo sé, que está Pues yo no sé si usted lo sabe, de esta mañana ha llamado que está en Los Ángeles, California Que le ha salido una gala a última hora en San Concrete Ay por Dios, Juana de mi corazón, déjame que como lo hayan visto en Hollywood, el ombligo, allí me la arrastran Anda, anda, ve y abre la puerta y no bebas más Qué lío de casa No bebas más que ya te vea un poquito pintorra Ay por Dios ¿Sabes quién viene? Vamos, vamos Hoy cuánta gente, doña Lola Qué lío, qué lío Hoy cuánta gente, cuánta gente Qué alegría Vamos Pasa por aquí, qué alegría Qué alegría, qué barbaridad Anda, quiero ir en cambio Vamos Vamos Pasa por aquí, qué alegría Pasa por aquí, qué alegría Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tomar una copita Yo quiero brindar, por España entera Por esta navidad de 1992 deseándole a todos salud y libertad. ¡Por ustedes! ¡Por nuestros amigos! ¡Por nuestra familia, por nuestra gente, por todo, por España! ¡Vamos allá! Bueno, que estamos en Navidad, ¿no? Y ya vamos a comer. ¡Tomá! ¡Venga! ¡Alegra! ¡Vamos alegrando la vida! ¡Vamos! ¡Ata! Torrotrón, 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 torrotrón. ¡Va! Con qué gusto, en qué placer te diera una puntadita. ¡Ay! ¡Que ya hay, que ya hay, que ya hay! Yo soy el fino de mi casa, porque quepo por las rajas del filo del portón. Yo soy el fino de mi casa, porque quepo por las rajas del filo del portón. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!